hola hola nuevamente por aquí chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo como ya seguramente habrán visto en el título hoy les voy a estar mostrando un haul de compras algunas compras que estuve haciendo en New York aquí están todas las cosas que estuve comprando toda la compra que hice también tengo alguna una cosita solamente una cosa que hice en la tienda de tecamón ustedes saben que yo siempre me gusta ir a esa tienda y bueno también un par de cositas que estuve comprando en New York que es una tienda que también me queda cerca de aquí y pues bueno ahí estuve comprando algunas cositas de lo que es para el rostro una crema y bueno nada no les adelanto voy a comenzar a mostrarles las cositas lo primero que tengo por aquí es esta este abrigo sudadera no sé cómo le llaman en su país estoy comprando esta sudadera negra toda la parte de adentro es con este tipo de pelito así de la mitad realmente es muy suave muy caliente y se siente muy muy cómodo esta tiene un precio de obtuvo un precio de cuadro solamente 4.99 5 euros por lo que estuve costando esta sudadera anteriormente tenía un precio de 24.99 5 euros y la rebaja la cogía solamente 5 euros realmente es muy buena la tela se ve de bastante calidad y bueno súper caliente y cómodo para lo que sería el invierno lo otro que les voy a mostrar para hacer un vestido este es un vestido tipo camisero este me estuvo costando 14.99 15 euros la talla que escogí fue la 40 porque no va a ser para mí es para un regalo que voy a hacer y miren qué bonito el color me parece muy precioso un color muy elegante muy bonito tiene las malditas así con esto recogido tiene los detalles de los botones que me gustó mucho aquí para ajustar a la cintura y realmente es una tela muy fresca ahora para el verano sería ideal también viene con este repuesto de botón en caso de que alguno se caiga miren aquí está la marca y la talla que estuve escogiendo después la 40 este realmente me encantó así que la persona que se lo voy a dar también le va a gustar mucho otra cosa que estuve cogiendo y que ya tenía en mente comprarlo desde hace un tiempo y fueron estas medias estas medias son parece transparente pareciera que son transparentes pero realmente son medias para invierno viene con este relleno aquí de pelito y son realmente muy calientes se tapa muy bien el frío esta lo cogí por un precio de 14.99 15 euros por el precio de estas medias esta si no estaba en oferta pero de todas formas la cogí porque ya estaba buscando una de este tipo mi talla es la S esta fue la que yo cogí y bueno realmente yo tengo otras que compré que estuve comprando en Aliexpress pero realmente la calidad para nada buena no me salieron nada buenas y esta si se nota que tiene muy buena calidad y sé que serán unas medias que me van a durar por mucho tiempo otra cosa que les vengo a mostrar van a hacer unos topsitos aquí tengo estos porque lo tengo doble porque uno que es este talla M va a ser para un regalo miren que bonito el color ahora para la primavera verano este sería de esta misma marca Aminsu y esta fue la talla M la que escogí el precio que tuvo fue de 2.99 solamente 3 euros y el precio que tenía anteriormente fue de 4.99 5 euros y bueno me pareció muy buena además la tela esta es esta tela que estira mucho parecida a esta tela de tipo licra estira bastante este sería para mí que es una talla XS aquí les muestro la talla para que vean y el precio otra cosa que tengo por aquí es otro top que también es para regalar miren que bonito este vendría siendo con este tipo de imitación de cuero así se ve con la parte de adentro tiene otro tipo de tela con un protector viene con este cierre de cipe por aquí atrás que debería siendo como un tipo corset es también de esta misma marca Aminsu que es la marca que al parecer venden aquí en esta tienda y este tuvo un precio de 7.99 no sé si alcance bien a ver ahí de 8 euros y el precio que tenía anteriormente era de 14.99 5 euros y bueno este fue esta fue la última compra la última cosa de las compras que hice en esta tienda de New York realmente había muy buenas ofertas si tienen alguna tienda cerca de su ciudad donde ustedes viven pues vayan para allá si quieren hacer unas buenas compras porque realmente las ofertas que tienen son muy buenas tampoco sé si el alcance que tiene esta tienda en otros en otros países de aquí de Europa realmente no sé el alcance de esta tienda pero bueno si la tienen cerca ya saben vayan para New York que tienen muy buenas ofertas ah perdón me había dicho que era la última cosa pero no todavía tengo esta joyería que estuve comprando a mí me gustan tanto los accesorios plateados como dorados en esta ocasión estoy cogiendo este miren que bonito ahora que se usan muchos de estos accesorios llamativos este me pareció muy bonito y estuvo también en oferta la oferta fue de 2.99 3 euros fue lo que me estuvo costando y el precio que tenía anteriormente era de 4.99 5 euros bueno ahora le voy a mostrar ya termine con lo que fueron las compras en New York y le voy a estar mostrando otra cosa que estuve comprando en Tecamax que también pase por ahí y escogí algo miren aquí este pantalón esta tela tipo que tienen caída también para el verano un pantalón para el verano este es de esta marca pieces aquí está esta lo escogí en una talla esta sería una talla L esta tampoco es para mí es para un regalo que voy a hacer también un precio de $14.99 y bueno la próxima cosa que les voy a mostrar no tiene nada que ver con ropa con zapatos o accesorios fueron unas cositas que estuve comprando para lo que es el cuidado del rostro y primero les voy a mostrar esta crema de Nivea que es una crema humectante pero con color en ahora en este momento esta es la crema que yo tengo en mi rostro realmente tiene buena cobertura a pesar que solamente sea una crema humectante tiene una cobertura bastante buena por aquí les voy a estar dejando tal vez un videito para que vean el cambio del rostro de antes de tenerlo y cuando me lo puse aquí tiene 24 horas el efecto y es de piel de piel media a oscura al parecer tiene protector solar y tiene pigmentación por supuesto por aquí les voy a estar dejando el precio que estuvo y bueno ya la última cosita que les voy a mostrar va a ser este gel también que estuve cogiendo que es anti acné es un gel exfoliante está libre de aceites un gel exfoliante y libre de aceites al parecer es bueno es de esta marca neutrógena no sé me pareció bueno tal vez en algún momento les haga el comentario aunque mi canal no es específicamente sobre eso pero bueno tal vez en algún momento les comente que tal me fue con este gel y bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video déjenme saber como siempre su opinión en los comentarios que tal les parecieron estas compras si han comprado algo parecido o si ya fueron estuvieron en esta tienda déjenme saber ahí como siempre su opinión que les pareció bonito que les pareció no tanto sus gustos y nada espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si les gusta mi contenido además de dejarme un like si les gustó este video y como siempre espero su comentario nos vemos en una próxima chao